Música 1 B��gesto de Carolina, por García, Latino, y Bocanala, de San Pablo, de Honduras, de satisfaction, de Colombia, de Puerto Rico, de Filipino, de Economía, de Puerto Carolina, de Puerto Rico, y el Pueblo de Carolina. 1, 2, 3, 3, 3. 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 10, 11. Cuántame la historia de una famosa persona, todos la conocen con el amor de Chona, Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice que no se me hace correa Y a llevar los bailes y se compra una botella Y a llevar los bailes y se compra una botella Pero que la onda es una primera canción Bravo Chana luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador Y la gente de la gente a ella empieza a gritar Bravo, Bravo Chana nadie se puede igualar Adelantele 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 Arrizando Adelantele I canto tudo Configure ¡Suscríbete! La historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Si un marido dice que nos cierra con ella Claro, bailo, baila y se compra una botella Claro, baila y se compra una botella Claro, baila, baila y se compra una botella Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador Y la que se la mira no empieza a disfrutar Bravo, bravo, chona, nadie te puede invadar Bravo, bravo, chona, nadie te puede invadar ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!